Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Llenando las pavesas de aquel inmenso amor Y no podré llorar, no puede morir Dejo el cuarto silencio que ha llegado el fin Con nuestro término, cuando acabó la luz Como se va la tarde, alguien muriendo el sol Y siempre recuerde, que hay un soporte verde Que guarda el dolor, que nos rígales tiene A veces yo quisiera seguir Acabas y calladas con nuestras mascaradas Porque se fue su amor Pero me voy y así te dejo mi canción Amor, amor, me vas de mí También me voy y de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con estos ojos verdes Tomaré mi corazón Aquellos ojos verdes Aquellos ojos verdes Que guardan el dolor Que nos rígales tiene A veces yo quisiera seguir Acabas y calladas con nuestras mascaradas Porque se fue su amor Pero me voy y así te dejo mi canción Amor, amor, me vas de mí También me voy y de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con estos ojos verdes Como más Amor, amor,uju Amor,uju